La segunda pareja, la integra el talento y Wendy Vargas. Venga por acá, venga por acá. Wendy, venga por acá, siéntese. Y el talento tiene que bailar. Un baile sensual, ¿eh? Pero ustedes no se callan. Un momento, la orquesta, paren. En un momento, porque esto es para preparar la otra composición. Tiene que cantar otra canción, pero no puede estar... Usted sabe más, ¿verdad? Sí, perfecto. Talento, arrolle. Un baile sensual que estremezca la república. El talento, con Wendy, pareja número dos. ¡Para baile sensual que estremezca la república! ¡Oh! 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 ¡Qué rico, el talento! ¡Para baile! Oh, pero un chulo. Cántale, cántale, cántale.